¿Cómo se va a ir regularizando la unidad médica? Tenemos el compromiso con vectores y traemos el compromiso con biólogos y con otro personal que todavía no ha llegado a tener una plaza. Ustedes recuerdan que los de vectores eran 400 personas, se dieron 200 plazas por antigüedad, básicamente por antigüedad. No hubo nadie que metiera a alguien que no tuviera los papeles para comprobar su antigüedad. ¿Son los únicos pendientes que dejarán? Ese es el pendiente que tenemos y que el bienestar también seguirá trabajando. Gracias. 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 Gracias.